Con su permiso, presidenta. Adelante. Debo recordarles que venimos de la segunda semana nacional de infraestructura transformadora que está en el Aurora Jiménez, una excelente actividad. Miren, primero decirles que no es un tema nuevo el asunto de que nos quitan la categoría uno. En julio de 2010 se degradó a México también a categoría dos y se hicieron las reformas y se recuperó y nos la volvieron a quitar ahora en mayo de 2021. Y estamos esta Cámara resolviendo para lo que nos toca adquirir la categoría uno. Bueno, estimadas diputadas y diputadas de esta Cámara, el día de ayer, 19 de abril, en reunión extraordinaria de Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Economía, Comercio y Competitividad y de Infraestructura, aprobamos el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil presentada por el Ejecutivo Federal. El dictamen que hoy sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados tiene por objeto dotar legalmente a la Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con las facultades para expedir diversas disposiciones técnico-administrativas en materia aeroportuaria, esto con la finalidad de que nuestro país recupere la categoría uno que otorga la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Cumplimos así con la responsabilidad de aprobar las modificaciones necesarias a la Ley de Aviación Civil. Los cambios en dicha ley son los siguientes. Enfatizar y distinguir las atribuciones indelegables de la persona titular de la SIC respecto de las conferidas a la FAC. Especificar las atribuciones de la FAC en armonía con la normativa internacional en la materia. Facultar a la FAC para realizar las investigaciones administrativas relativa a accidentes e incidentes para determinar las responsabilidades que corresponda. Establecer la atribución de la FAC para expedir, suspender, cancelar o revocar los certificados de aptitud psicológica. Prever que la FAC cuente con un área de medicina de aviación con atribuciones para evaluar al personal técnico aeronáutico. Elevar el monto mínimo y máximo para sancionar a los concesionarios o permisionarios que no se sujeten a los itinerarios, frecuencias de vuelo o horarios autorizados. Establecer sanciones a las personas concesionarias, permisionarias, operadoras aeroportuarias y personal técnico aeronáutico que infringan las disposiciones previstas en esta ley, particularmente las relativas a la medicina de aviación civil. De igual manera, el dictamen que hoy añade la figura de asignación que permitirá que las entidades parestatales de la Administración Pública Federal reciban en asignación la administración de aeropuertos y la operación de aerolíneas, lo anterior favorecerá una mayor conectividad aérea en el país, incrementará la disponibilidad de vuelos y rutas, todo ello en beneficio de los consumidores. En ese sentido, además de lo señalado anteriormente, los cambios en la ley aeroportaria contemplan enfatizar y distinguir las atribuciones indelegables de la persona titular de la SIC respecto de las conferidas a la AFAC y especificar las atribuciones a la AFAC en armonía con la normatividad internacional en la materia. Prever que la AFAC cuente con un área de medicina de aviación con atribuciones para evaluar el personal técnico y aeronáutico. En total se propone modificar más de 200 artículos, tanto en la ley de aviación civil como la ley aeronáutica. Y entendemos que se llegó al acuerdo de que se vote por separado, porque es lógico que en una coincidimos plenamente todos y en la de asignación ahí hay un tema de diferencia ideológica que nunca vamos a coincidir. Nosotros no apostamos sólo al mercado, apostamos a que el Estado también tenga empresas para estatales y que regule. Esa es la ruta de la 4T y que tiene una visión totalmente diferente a la que venía operando, que es que todo lo arregla el mercado. En el caso nuestro no es así, pero estamos de acuerdo que se vote de forma separada para que no tengan dificultades emocionales a la hora de emitir su voto. Muchas gracias.